6 años de la muerte de la, diva de la banda, Chiquis, Rivera y Jenny Rivera Foto, Getty y Machis Este domingo se cumplieron 6 años del trágico deceso de la, diva de la banda, Jenny Rivera Fanáticos y familiares la recordaron de manera muy emotiva, con mensajes en redes sociales y recuerdos en su tumba Como no podía ser de otra forma, Chiquis Rivera se unió a la jornada del recuerdo y compartió en Instagram un sentido mensaje para su mamá Soy tu paloma negra, cuando hablando no se puede expresar el dolor, cantando a Livia, expresó en su cuenta de Instagram la cantante de 33 años Aunque muchos seguidores de la familia acompañaron a Chiquis en su dolor, no faltó quien revivió el episodio que distanció a madre e hija Según trascendió Jenny aseguró que su hija y su entonces esposo Esteban Loaiza sostuvieron una relación sentimental, aunque la joven lo negó, nunca se reconcilió con su progenitora Todavía tiene la osadía de decir eso, tu conciencia nunca te dejará, le escribió Severa una usuaria Chiquis Afortunadamente para Chiquis, sus fans sacaron la cara e intervinieron asegurando que Jenny la cuida desde el cielo sin importar lo que pasó Es el dolor más grande, estamos contigo, pensamos en toda tu familia, solo una madre sabe el dolor de un hijo, expresaron El resto de la familia Rivera también recordó a Jenny en su aniversario luctuoso Seis años sin Jenny Rivera y el dolor sigue ahí